y qué onda mis amigos bienvenidos a otro vídeo más así como lo leyeron en el título vieron en la imagen tenemos bonos adicionales en los autos nuevos ya se los había mencionado la semana pasada autos nuevos con bonos estos bonos te lo aseguro que no lo vas a encontrar en otra agencia en ninguna otra agencia lo vas a poder encontrar tu pregunta llama otra agencia y vas a ver que te van a dar otro precio más alto estos bonos son especiales para ustedes para suscriptores de mi canal son a los que les puedo dar este bono si tú quieres un auto nuevo con este bono suscríbete dale like y comenta abajo qué coche quieres mándame un whatsapp abajo va a venir mi whatsapp para que me para que me la promoción que nada más van a ser sábado viernes sábado y domingo esta promoción pero para ustedes amigos de youtube ya lo podemos ir facturando ya podemos ir vendiendo estas unidades antes de que otras personas te lo ganen va vamos a ver esta lista de igual forma esta lista va a estar publicada en mi página de internet abajo también te voy a dejar mi página de internet para que la puedas checar a detalle pero ahora sí no voy a cortar la transmisión lo vamos a ver directamente así amigos así de una vez perfectísimo miren nada más miren nada más amigos amaroc trend line 4x4 4x4 este es el precio de lista digamos el precio normal y este es el precio del evento el precio digamos que se va a facturar ya con el bono seguro gratis esto nada más es con la financiera de volkswagen seguro gratis o comisión por apertura por ejemplo enteramos no tiene seguro pero si tiene comisión va vamos a verlos detalladamente amaroc tengo golf dsgr versión r tienen un precio de 704 mil el otro 714 seguro gratis no pero si tienen comisión por apertura jetas jetas 2019 jetas 2019 versión confort line tengo uno en 349 con seguro gratis y comisión por apertura versión r tengo cuatro miren de 411 se los voy a dejar en 389 con seguro y comisión versión highline tengo bastantes de 400 11 igual va a 400 perdón aquí 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 está mal este precio es 400 perdón es 441 perdón ya me estaba confundiendo 441 a 426 con seguro y comisión polo sound estos me queda uno nada más de 258 a 234 con comisión por apertura sabero star line sabero peper también 2019 en 330 con comisión y seguro teramontes justamente en la cuenta que estoy aquí ventos estar line tengo uno nada más tengo un estándar en 213 con seguro y comisión tengo un automático estar line 2019 en 221 no tiene comisión ni seguro y yo creo que los más atractivos amigos es este evento de 213 con seguro y comisión obviamente el polo que me sobra en este donde está el polo ya los perdí de vista los polos acá está acá está perdón de 234 no tiene seguro pero si tiene comisión y también los jetas los jetas versión highline versión tope versión equipada 2019 426 con seguro y comisión ya lo tienen amigo estas son las promociones estas promociones van a estar activas el próximo fin de semana pero como ustedes son mis consentidos ya les estoy dando toda la información espero que se suscriban al canal estas son únicas unidades ya no hay más unidades con bonos son las únicas que nos dieron para poderlas dar ese bono y les estoy dando a preferencia a mis amigos de youtube va entonces si tú eres nuevo suscríbete al canal porque aquí hay muchas promociones hay muchos hay muchas promociones ofertas de todo para que tú estrenes mi nombre es que yo amigo les mando un abrazo nos vemos en el próximo vídeo mañana voy a estar subiendo otro vídeo de esto hasta que tú compres un coche